Hola que tal chiquillos y chiquillas, aquí les traigo un super tip para que a la hora que tu hagas tus flanes o tus chocoflanes ya no tengas que estar haciendo mas caramelo Vamos a necesitar 500 gramos de azúcar y 400 mililitros de agua En esta ollita le puse los 500 gramos de azúcar y le puse 300 mililitros de agua y los dejé a punto de ebullición Ya que haya tomado el tono dorado que ustedes están viendo aquí, yo no quise que se me quemara Así es de que si tu lo quieres un poco amargo pues le dejas un poquito mas Yo lo reservé de esta manera y le puse, le agregué el resto de mi agua Lo dejé que hirviera y lo moví constantemente hasta que yo viera que era la consistencia que yo deseaba Obviamente vas a verlo un poquito mas ligero porque cuando ya se enfríe va a tomar un poquito mas espesor Ok, una vez que tu ya lo tengas reservado, cuando tu lo vayas a necesitar lo metes a tu microondas unos 30 a 40 segundos A que nuevamente se suavice y ya lo puedes aplicar en tus moldes cuando vayas a hacer tu chocoflan Chicos, déjenme un like ¡Gracias!